Rolo, bravo, libre Me quedan los recuerdos que no podré olvidar Muy lejos de tu vida me toca empezar Pero si no se puede, ¿qué más da? Le contaré mis penas a la soledad Y le contaré que el amor que te di es por toda la eternidad Y aunque hoy te vas y quedaron en mí los recuerdos que no morirán Niña Judy, hoy el hoyo haré Y el inquieto, todo Junior Que la luz de Jesús me lo cuide Pero la vida es loca, a veces a uno le toca Buscar otro camino y aceptar la derroca Pero la vida es loca, a veces me provoca Cuando lo veo pasarle y darle un beso en la boca Pero si es el amor Cuando quiero no perdona Cuando ama no traiciona Cuando es serio no se aguanta Paraíta en la raya Para, 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 para DJ Joel, Pica Pantera Pica, 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 pica Y libre Es que hay mujeres serias Aunque ellas sueñen con otro Ellas siguen ahí para, para, para No insisto en fidelidad Y por mucho que le insistan que lo haga Eso no va, eso no va, eso no va Pero la vida es loca, a veces a uno le toca Buscar otro camino y aceptar la derroca Pero la vida es loca, a veces me provoca Cuando lo veo pasarle y darle un beso en la boca Que hay mujeres serias Aunque ellas sueñen con otro Ellas siguen ahí para, para, para No insisto en fidelidad Y por mucho que le insistan que lo haga Eso no va, eso no va, eso no va Que hay mujeres serias Aunque ellas sueñen con otro Ellas siguen ahí para, para, para No insisto en fidelidad Y por mucho que le insistan que lo haga Eso no va, eso no va, eso no va